amigos de reporteros anónimos generalmente reporteros anónimos jamás hace grabaciones en vivo hacemos aclaraciones a todas las personas que están en este momento sintonizando nuestra página de noticias a que compartan este vídeo los invitamos a que nos ayuden por favor a compartir este vídeo y que sean testigos de lo que los super comunitarios están haciendo aquí en chapala después de que uno de los super fuera literalmente asaltado por la unidad 024 de la policía del estado en este momento está transmitiendo en vivo de lo que es la base de policía del estado aquí en chapala no dan respuesta los policías sacaron sus unidades no dan respuesta vamos que el comisario de esta entidad se haga presente y nos dé la cara para que las policías regresen el dinero que se robaron hay inconformidad gran inconformidad por parte de la ciudadanía porque la gran cantidad de robos que se han estado incrementando gran cantidad de robos que se han estado incrementando hacia la ciudadanía por parte de las unidades que señalan ellos cp 028 cp 003 y p a 024 no sabemos si pertenezcan a esta entidad pero aquí es donde andan patrullando desde jocotepec a jiji chapala y tlahuacán se unieron los super de joco y tlahuacán y chapala ya están hartos refieren ellos de tanto robo de tanta injusticia esta grabación es totalmente en vivo nuestra página de reporteros anónimos están pidiendo justicia esperemos el comisario nos pueda dar la cara invitamos a las personas que están conectando en este momento para que compartan este vídeo y lo hagan extensivo para que lleguen a más personas de la misma comunidad exacto es la inconformidad que está en este momento y es una manifestación pues por así decirlo de manera pacífica por parte de estos ubers comunitarios ustedes se pueden dar cuenta de la gran inconformidad que hay mucha molestia que tenemos de respuesta por parte de la policía del estado amigo nada nada que le dicen nadie se presenta nada en la cara pero voy a conseguir 7 mil 500 pesos como los que le quitaron a mi compañero para ver si se presentan que fue exactamente lo que ocurrió aquí para un compañero que sube su papá su hermano y él se dedican al uber rentan los carros no son de rentas como todos los compañeros son de 2 mil 500 pesos de renta semana hay a tres rentas de carros es un total de 7 mil 500 pesos entonces lo bajaron le hicieron la revisión de rutina le vieron el dinero y le preguntaron que que se dedicaba que no que hiciera la verdad que para quien trabajaba entonces yo quiero saber con cuánto dinero ya debo salir a la calle por tanta inseguridad claro ya me robó el mismo gobierno y ya estuvo te siembran bolsitas de droga te dicen que para quien trabajas hay un grupo aquí mismo que se hizo de la comunidad se llama antitámaros el mismo presidente municipal alejandro aguirre está ahí pertenece él pertenece al grupo y ahí reporta toda la ciudadanía por donde van pasando ellos y que agarran los teléfonos y escuchan y dicen que somos halcones entonces quiero saber si el presidente a mí me paga por alcoñarle a él a qué se refieren con halcones porque trabajamos para la para la mañana dicen ellos ellos así comentan eso y comentan ok digamos la verdad que tiene nuestro patrón pues seguramente alejandro aguirre porque él es el que encabeza entonces es una cacería de brujas prácticamente y no saben ni contra quién es una cacería de brujas ya no ya no sé a qué dedicarme o me dedico al uber o me dedico no sé a qué o mejor me voy a dedicar a policía para ir a quitar el dinero pero yo ratero no soy entiendo su gran inconformidad y es lamentable la situación muchas gracias amigo bueno señores invitamos a todas las personas que están conectando en este momento para que sigan compartiendo por favor este vídeo de la página de reporteros anónimos en vivo totalmente en vivo reporteros anónimos hay que conectarnos hay que compartir este vídeo para que llegue a más personas de la comunidad y que llegue al señor presidente de esta entidad de este municipio de chapala es mucha la inconformidad por parte de los uber comunitarios y como pueden ver se unieron uber de lo que es jocotepec chapala ajiji y isla huacán de los membrillos hay mucha molestia por parte de los mencionados nosotros somos de prensa y la policía no hace nada lo que están pidiendo es que le dé la cara fue la autoridad y parece que los están rechazando bueno ya como pueden escuchar ya se empieza a escuchar pues también inconformidad de varias personas pues afectadas vaya pero pues ahora sí que como se podrán dar cuenta que es lo que está pasando que lo que está ocurriendo aquí hay que cerrar la avenida principal para que se presenten nos den la cara aquí está bien en las unidades que nos hablaban ellos 7 028 7 024 fuera de la ribera de jocotepec chapala pueblos unidos contra la compañeros de amg noticias que están presentes también aquí en el lugar y de algunos medios de comunicación de prensa de prensa escrita y no hay respuesta invitados para que compartan este vídeo saludos a la ramírez muchísimas gracias por comentar muchas gracias por seguirnos y bueno vemos más personas inconformes de los mismos uber los cuales pues están molestos y con justa razón qué está pasando con la policía del estado con las unidades que cometieron este tal ilícito ojalá hicieran presentes la autoridad correspondiente son alrededor de 50 vehículos de ubers de diferentes entidades como ya se hizo mencionar anteriormente y actualizamos la información nos encontramos en medio de una manifestación por parte de los super comunitarios de la entidad de chapala jocotepeya jiji los cuales muestran bastante molestia e inconformidad por el robo que se efectuó por parte de una unidad de seguridad pública del estado los cuales pues a parecer no sabemos si no quiero andar de la cama y después de esto voy a comenzar alguna cacería brujas en contra de los uber lo cual esperamos que no sea así si no pues generaría un problema más grave está totalmente cerrada la avenida esta avenida principal que está a lo que es el a las afueras del parque la cristianía son un número de diferentes entidades como se podrán dar cuenta de la cara vean la inconformidad que hay por parte de la ciudadanía se la estoy compartiendo para hacer una respuesta por parte de la autoridad gracias se encuentra por aquí los compañeros de amg noticias presentes este en este acontecimiento gracias a amg noticias a nuestro compañero de prensa edgar ornelas david pérez garcía y su director juan díaz muchas gracias gracias por estar aquí presentes apoyando pues esta saludos amg noticias gracias gracias reporteros anónimos regularmente no realiza este tipo de actos en vivo no los haces porque porque reporteros anónimos precisamente y la ciudadanía es la que mete sus reportes reporteros amigos ha dedicado a apoyar a la ciudadanía a apoyar totalmente a la ciudadanía siempre ha sido así reporteros anónimos somos todos somos todo el pueblo de chapala toda jiji todo jocotepec y es trabajar de los membrillos tenemos seguidores en 15 países podemos demostrarlo inclusive por parte de de las plataformas que manejamos para que sean testigos de ello gracias a todas las personas que están conectadas en este momento en vivo invitamos para que compartan este vídeo que llegue a más personas que llegue a la autoridad correspondiente más que nada que es lo que se quiere no que llegue a la autoridad que corresponde y bueno pues que venga a dar la cara este no sé si el alcalde tenga que ver aquí con esto pero esto para lo que yo es del estado desconozco si sea así por parte de reporteros anónimo vamos a culminar esta transmisión vamos a culminar esta transmisión este pero seguiremos en el lugar realizando algunas tomas gráficas de aquí del lugar y reportajes totalmente en vivo gracias para todos nuestros seguidores las personas están conectadas también en este momento para que compartan este vídeo por favor saludos josé francisco cuevas armando ávila félix ivón bejar josé francisco cuevas saludos iván zamora nuestro gran amigo y compañero pepe lópez ávila gracias saludos para todos gracias de antemano por apoyar y bueno ustedes como ciudadanía tienen la última palabra que opinan de lo que está ocurriendo que prende lo que está pasando si es realidad de lo que está acusando a estas unidades estas autoridades las cuales no se hacen presentes aquí a este lugar muchas gracias para todas las personas que están compartiendo josé francisco ramírez yesenia francisco cuevas gracias amigo gracias pepe lópez norma ribera ustedes tienen la mejor opción ustedes tienen la mejor opinión al respecto de esto vamos a culminar con esta transmisión en este momento posteriormente la retomamos gracias para todos de todo para que sigan compartiendo por favor este vídeo totalmente en vivo gracias por favor